Hola a todos y bienvenido a nuestro ciclo de webinars bajo la filosofía Take a Brain from your Brain, un evento patrocinado por PMM Business School, una entidad perteneciente al grupo empresarial de PMM Innovation Group, durante el cual tratamos de ofrecer a nuestros espectadores la oportunidad de tomarse un respiro en mitad de la semana y oxigenar la mente escuchando interesantes experiencias y opiniones de profesionales en activo sobre temas de actualidad y de referencia en la industria como el de hoy, gestión de riesgos eléctricos. Antes de empezar, me gustaría informaros de manera rápida sobre todos los recursos que tienen a vuestro alcance en apoyo al tema del desarrollo. En primer lugar, con motivo de la necesidad de muchos profesionales del sector eléctrico en Chile por actualizar sus competencias a la nueva normativa del SGIE, les recomendamos el programa de diplomado en sistema de gestión de activos en integridad de instalaciones eléctricas, enfocado a preparar a los profesionales del sector a las nuevas normativas del pliego número 17. El programa tiene una duración de seis meses en la que al final los graduados serán reconocidos con una doble titulación universitaria, un dato bastante relevante para el posicionamiento de su currículum profesional. Entre varios profesionales seleccionados para el equipo docente de este programa se encuentra Ronaldo López, al que tenemos el gusto de recibir en el webinar de hoy. Si se muestran interesados, aún están a tiempo de ponerse en contacto con nosotros y reservar su plaza antes de dar inicio el 7 de noviembre. En cuanto al futuro inevitable de las empresas energéticas, les presentamos una gama de cursos con un periodo de duración menor que el del diplomado, para aquellos que dispongan de menos tiempo o posibilidad de comprometerse a una formación de más larga duración. Estos cursos son eficiencia energética y sostenibilidad en el mantenimiento para el 4 de octubre, gestión de activos y riesgo para la industria de alimentos y bebidas para el 18 de octubre, mantenimiento para la industria eólica y fotovoltaica con inicio el 19 de octubre y desarrollo sostenible para la gestión de activos, fechado el 3 de noviembre. En el chat de la plataforma os facilitaremos el link para que podáis obtener más información sobre cada uno de ellos y decidiros así por el curso que comparte en mayor medida las inquietudes u objetivos que os planteáis resolver como profesionales. Por otro lado, para aquellos y aquellas con posibilidades de formarse a través de un programa de más duración, les recomendamos los programas más aclamados dentro de nuestra escuela de negocios. Identificados por el lema Aprender Haciendo, los MBAs de PMM en Business School ofrecen una formación de 360 grados en el área correspondiente a cada programa, diseñados para ofrecer a los profesionales de la industria una formación que les convierta, además de auténticos expertos, en un área reconocidos además con una doble titulación universitaria, una experiencia única con la semana internacional que los alumnos de cada edición son recibidos aquí en Valencia, España, para ir más allá de una formación online. Se trata de una jornada de 7 días en la que se genera una red internacional entre los alumnos, combinando clases e intercambiando ideas con los expertos profesionales seleccionados como profesores de cada programa. Además, se realizarán actividades outdoors, con visitas a empresas, actividades basadas en el caso, visitas a centros de investigación. Todo ello resulta en un microambiente de intercambio de experiencias idóneo para el aprendizaje que aporta un valor adicional a este tipo de formación. Las áreas que abarcan nuestros másters no son otras que las más presentes y demandadas en la industria actual, como el MBA de gestión de activos, una de las profesiones más demandadas hoy en día en la industria, o el MBA en innovación y excelencia operacional, además del MBA de Facility Services. Pronto damos comienzo a la edición de este año 2021, pero les doy una buena noticia, y es que aún están a tiempo de hacer su reserva de inscripción antes del 13 de septiembre, entre las últimas plazas que aún nos quedan. Si les fueran muy precipitados, también les ofrecemos la posibilidad de notificarnos su interés para la siguiente edición. Por otro lado, para aquellos con necesidades puntuales en su vida laboral, con la urgencia de adquirir conocimientos sobre algo muy específico y de forma rápida para aplicar cuanto antes, les recomendamos los mini posgrado. Se tratan de cursos de ocho horas, cuyo objetivo principal es ofrecer a cualquier profesional la facilidad de acceder a cursos cortos y específicos, con un contenido escogido selectivamente según las necesidades competitivas que demanda la industria a los profesionales de hoy. Entre estas áreas, y en relación a la temática de hoy sobre el riesgo en los procesos técnicos, les recomendamos los cursos del mini posgrado de finanzas, una área cada vez más demandada por los ingenieros y técnicos al darse cuenta de la necesidad en su día a día en el trabajo de conectar sus competencias técnicas con indicadores económicos que faciliten la aprobación por parte de los altos directivos de su empresa a la hora de aprobar nuevos proyectos o propuestas de mejora. Les recomiendo echar un ojo a estos cursos y probar una de las clases gratis. Podrán elegir el área que más les interese y comprobar por sí mismos los beneficios que les acabo de comentar. Además de programa, también contamos con una amplia cartera de libros recomendados como lectura obligatoria por ser referentes en temas relacionados al webinar de hoy. Algunos de ellos forman parte de la serie de gestión de activos en la que encontrarán contenido sobre confiabilidad, riesgo, gestión de activos y mantenimiento. De todos ellos pueden disfrutar de la lectura gratuita del primer capítulo a modo de prólogo a través del código QR que encontraréis en la Bookstore de nuestra web. Y antes de acabar, las recomendaciones de la temporada en cuanto a la lectura se destaca a los libros de excelencia operacional, disponible tanto en inglés como en español, además de su nuevo formato ebook. El nuevo libro de Change Management, un auténtico bestseller y recomendación sin duda para aquellos que apuestan por la innovación y el cambio organizacional. Y por último, sobre el libro de finanzas, mencionada en la anterior serie sobre gestión de activos, estén atentos a nuestras redes sociales porque traemos sorpresas con su nueva edición. Durante la presentación os facilitaremos este link a través también del chat de la plataforma. Y sin ánimo de hacer esperar más, os invito a interactuar tanto con nuestro ponente como con todo nuestro equipo, no solo por el chat, el cual tenéis a vuestra disposición para comentar cualquier cosa, sino también mediante el apartado de preguntas y respuestas de la plataforma, para exponer en directo así todas vuestras inquietudes que tengáis. Y una vez finalice, nuestro invitado experto podrá resolverlos con nosotros en directo. Sin más retraso, le doy la bienvenida a Ronaldo, le dejo presentarse y bienvenidos a todos de nuevo. Hola, buenos días, buenos días a todos. Vamos a comenzar nuestra plática de hoy. Vamos a dejar primero la pantalla que se vea bien. Sacando todo lo... Vamos a hablar de gestión de seguridad eléctrica, gestión de riesgo eléctrico, sobre todo del modelo de seguridad eléctrica. Un poco para los que me conocen, mi nombre es Ronaldo López Serracina, soy chileno, soy el CEO de Rolop en Chile. Mi formación, estoy cursando el doctorado en Tecnología para Ciencia de la Salud y el Bienestar con la línea de investigación de prevención de riesgo eléctrico, precisamente en lo que es el modelo de gestión de seguridad eléctrica. Tengo una maestría en prevención de riesgos laborales, también en la línea de seguridad eléctrica y riesgos eléctricos. Soy vallenarino, nacido y mal criado en Vallenara y a mucha honra, como decimos los vallenarinos. Al norte de Chile, para los que son del extranjero, lo referenciamos más con Atacama, donde florece el desierto y donde quedaron atrapados los 33 mineros. Es la mejor referencia que cuando voy al extranjero, las personas ubican. Soy asesor, auditor, instructor y perito en seguridad y mantenimiento eléctrico, además de revisor y instructor de las normas de NFPA. Adicionalmente, soy profesor extraordinario en la Universidad Católica del Norte, en la Escuela de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente. Hecha esa introducción, partimos con nuestra plática, que es el modelo de gestión de seguridad eléctrica o gestión de riesgos. El programa de seguridad eléctrica. Todos hablan de programas de seguridad eléctrica. Y cuando nosotros definimos lo que es el programa o buscamos lo que es definición del programa de seguridad eléctrica, es la identificación de los riesgos asociados con el uso de la energía eléctrica, la adopción de medidas, precauciones o resguardo para estos peligros que nos causen daño o lesión o muerte. O sea, se enfocan generalmente los programas de seguridad eléctrica en personas, basado preferentemente en controles administrativos, como la capacitación, el EPP, procedimientos. También nos dicen que el objetivo de los programas de seguridad eléctrica fue establecido para ocuparse de las prácticas de trabajo e instalaciones no seguras. Y además, al establecer un programa de seguridad eléctrica, es fácil centrarse únicamente en los aspectos técnicos del programa. Y ese es un tema bien fundamental, porque nosotros vamos a mostrar unos resultados de auditoría que hemos hecho a distintas empresas. Específicamente, es lo que más se centra, es la parte técnica en instalación, en el mantenimiento, dejando de lado todo lo que es gestión. Sin embargo, la NFPA, cuando define el programa de seguridad eléctrica, dice que es un sistema documentado que consiste en principios, políticas, procedimientos, procesos de seguridad eléctrica que rige las actividades apropiadas para el riesgo asociado a los peligros eléctricos. O sea, cuando nosotros leímos la definición de programa de seguridad eléctrica que entrega la NFPA 70E, en el fondo no está definiendo un programa propiamente tal, sino que está definiendo un sistema de gestión de seguridad eléctrica. Y ese sistema de gestión de seguridad eléctrica tiene que considerar el mantenimiento, inspecciones, conocimiento, autodisciplina y calificación, los principios en que se va a basar el programa, los controles que va a tener, cuáles son los procedimientos, inclusive el tema de evaluación de riesgo. Inclusive, nos dice que se tienen que hacer auditorías, auditorías una vez al año, como las auditorías internas propias de los sistemas de gestión, y una auditoría cada tres años para evaluar que la norma NFPA se está cumpliendo. O sea, una auditoría cada tres años para certificar o recertificar que los principios del programa de seguridad eléctrica se están cumpliendo. Entonces, cuando nosotros evaluamos la definición anterior versus la definición que viene entregando la NFPA, hay una clara diferencia entre uno y otro. Los resultados que ustedes ven en pantalla son de auditorías que hemos hecho en distintas empresas mineras y no mineras del país, donde el nivel tres, la pirámide que tenemos al lado derecho, nos dice que el nivel cero que no tiene implementado nada, el nivel tres que cumple la normativa legal como mínimo, y el nivel cinco es de clase mundial. El gráfico que ustedes ven a continuación en pantalla, más abajo, nos muestran que de todas las empresas, de las quince empresas que estamos mostrando, y tenemos muchas más, que estamos mostrando, ninguna llega al nivel tres. ¿Y por qué ninguna llega al nivel tres por un tema bien puntual? No se hace gestión, no se tiene conocimiento con respecto a la normativa legal. ¿Cuál normativa legal? La normativa legal en Chile, la normativa legal en Perú, la normativa legal del del país donde se aplica la auditoría. Por ejemplo, en el tema de salas eléctricas, o el tema de sistema de puesta a tierra, instalaciones generales, hay requerimientos normativos que cuando uno los va a evaluar, no se encuentran, a pesar de que están dentro de la normativa, y un modelo de gestión de seguridad eléctrica, lo primero que busca es que se cumpla la normativa legal. Y cuando lo llevamos a los procedimientos, si ustedes se fijan en lo gráfico, la parte más baja es precisamente procedimiento y entrenamiento, nos encontramos que todos los procedimientos que exige la legislación no necesariamente están incluidos. Cuando verificamos si se ha evaluado el entendimiento, como exige la legislación, rara vez se evalúa el entendimiento. Cuando hablamos de la documentación que deben tener, pocas empresas tienen la documentación plano actualizado, los estudios, el estudio de relámpago de arco, la revisión y los planes de mantenimiento, etcétera. Pocas empresas los tienen actualizados. Y cuando vamos al entrenamiento, la mayoría de las empresas consideran sinónimo de calificación a la capacitación. Y obviamente hay una diferencia enorme entre uno y otro. No se puede considerar calificado una persona que no tenga el entrenamiento in situ. Entonces, esos eran los grandes temas que nosotros hemos encontrado. ¿Y cuáles fueron los problemas detectados? La mayoría de las empresas auditadas poseen programas de seguridad eléctrica y cumplen las recomendaciones, pero no son procesos sistemáticos ni estructurados, más bien son actividades aisladas que buscan solucionar un problema puntual. Hoy día en Chile, por ejemplo, como empezó a regir los pliegos técnicos, todos están interesados en hacer cursos de NFPA y todo lo demás, y muchos de los que dictan los cursos de NFPA ni siquiera saben la diferencia entre el programa de gestión que pide la NFPA y un programa de seguridad eléctrica. Lo ven como un conjunto de actividades. Los programas no se incluyen dentro de la gestión de seguridad y salud ocupacional de la empresa. De hecho, la mayoría de las auditorías que nosotros hicimos rara vez nos entrevistamos con personal de seguridad a pesar de que la legislación, tanto los pliegos técnicos de la SEC, SENAGEOMIN y los decretos del servicio de salud y otros. La NFPA también viene pidiendo que todos los programas de seguridad eléctrica estén insertos en el programa de seguridad y salud ocupacional, pero rara vez se incluyen, por lo tanto, depende mucho del liderazgo de la persona que esté a cargo del programa de seguridad eléctrica que generalmente la mayoría de las veces está a cargo del superintendente eléctrico, el jefe eléctrico y todos los demás se desentienden porque dicen que el programa de seguridad eléctrica es para los electricistas. Grosso error porque tanto en Chile como en el extranjero la mayor cantidad de personas que mueren a causa de la electricidad son precisamente personas que no son electricistas, son personas que no tienen el conocimiento y es el por qué también tanto en FPA como en las normativas legales en los distintos países vienen pidiendo que las personas no calificadas o los usuarios de la energía eléctrica a lo menos tengan una capacitación de los riesgos eléctricos y cómo se le presentan en su lugar de trabajo. Esa es una obligación legal en los distintos países. Pero generalmente la empresa enfoca la seguridad eléctrica en los electricistas o los que hacen trabajos con electricidad mayormente. Hay un mal entendimiento de la definición del programa de seguridad eléctrica que entrega las normas, todo lo asocian a conjuntos de actividad y no lo asocian a la gestión que hay detrás. Y no había un método o un modelo de seguridad eléctrica el cual implementar. Entonces, aquí en Chile, por ejemplo, tal como el pliego 17 del decreto supremo, 109 para instalaciones de generación, transmisión y distribución, viene pidiendo que se implemente un modelo de gestión de activos, en las instalaciones de consumo, el pliego 17 también de las instalaciones de consumo, el decreto 08, viene pidiendo que se implemente un programa de seguridad de acuerdo a la NFPA, por lo tanto, si nosotros cruzamos ambos requerimientos, en el fondo, la SEC y la NFPA nos vienen pidiendo que implementemos un modelo de gestión de seguridad eléctrica. Por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que partimos diciendo? Que la seguridad eléctrica es el uso seguro y eficiente de la energía eléctrica. Podemos hacerlo muy seguro, pero si no es eficiente, no estamos haciendo seguridad eléctrica. Por lo tanto, no solamente se tiene que preocupar de la seguridad de las personas, sino que a través de la gestión de mantenimiento, a través de la gestión del diseño de los equipos de instalaciones, vamos a evitar fallas que puedan perjudicar a las personas, pero también la continuidad operacional. Por lo tanto, el modelo de gestión de seguridad eléctrica se rige en tres grandes principios. Dependiendo de la empresa, le podrá colocar otros principios más, pero principios fundamentales son tres. Personas, equipos de instalaciones y la continuidad operacional. ¿Qué significa? Tenemos que preocuparnos de los equipos de instalaciones, porque a medida que nos hayan fallas, no se nos van a accidentar las personas y vamos a mantener o vamos a mejorar nuestras operaciones. Nuestros sistemas van a tener un trabajo continuo. Tenemos que preocuparnos de las personas, porque a medida que nos preocupemos de las personas, van a ser un mejor mantenimiento, no se nos van a accidentar y adicionalmente vamos a mantener o vamos a aumentar la eficiencia operacional. Por lo tanto, el principio del sistema de gestión de seguridad eléctrica o los principios son tres personas, equipos de instalaciones y la continuidad operacional. Y ese modelo está basado en la ISO 45001. ¿Por qué la ISO 45001? Porque tanto la normativa legal como la NFPA nos vienen diciendo que todo el programa de seguridad eléctrica o el modelo de gestión de seguridad eléctrica tiene que estar inserto en los programas de seguridad y salud ocupacional que posea la empresa. Y como hoy en día la ISO 45001 ya vino a reemplazar a todas las demás sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, tiene que poder integrarse, tiene que poder implementarse en base a los requerimientos de la ISO 45001 en base a la 55001 que es gestión de activos. Obviamente tanto Colombia, Chile, y otros países ya vienen pidiendo a sus sistemas eléctricos, sobre todo sus sistemas eléctricos de potencia, de generación, transmisión y distribución que implementen gestión de activos. Por lo tanto, el modelo de gestión de seguridad eléctrica también tiene que ser de fácil integración para esos sistemas de gestión y tiene que basarse en normas técnicas como la NFPA 70E cuya última versión es la 2021, en normas técnicas por ejemplo como la guía para evaluación y prevención de riesgo eléctrico española que ambas están enfocados en las personas. Cuando hablamos del diseño, por ejemplo, las normas legales, los códigos legales que tiene cada uno de los países, normas técnicas como por ejemplo la NFPA 70 o el famoso NEC o para instalaciones de transmisión distribución tenemos el NEX que es el código de seguridad eléctrica de los Estados Unidos que es muy bueno y de muy utilidad para el sistema de transmisión distribución y generación. En el mantenimiento hablamos de la NFPA 70B también podemos hablar de las normas netas, de las normas IEEE, en fin, tenemos que ver cuáles de esas normas nos aplican para aplicar, para hacer el mantenimiento para definir nuestros planes de mantenimiento dependiendo de los equipos e instalaciones pero normas técnicas hay y nosotros nos podemos apoyar en ellas y buscar cuál es la norma que mejor aplica a nuestro equipo de instalaciones eléctricos. Basado en eso es que se definió el esquema del modelo de sistemas de gestión de seguridad eléctrica donde la evaluación de contexto la colocamos al principio que da inicio a la planificación por lo tanto dentro de la evaluación de contexto nosotros hacemos esta auditoría de diagnóstico o gap análisis que vamos verificando las brechas con respecto a la normativa legal y con respecto a los requerimientos del modelo de gestión para pasar a la planificación los procesos de implementación verificación y evaluación y hemos dejado la mejora continua en el centro precisamente para que cuando detectemos cualquier falencia si es en el proceso de implementación inmediatamente hacemos la mejora continua planificamos y volvemos a implementar si es el proceso de verificación inmediatamente hacemos la mejora continua planificamos volvemos a implementar y volvemos a verificar y así sucesivamente y no tenés que esperar al final del ciclo para hacer la mejora continua ese es uno de los porqué nosotros la mejora continua lo colocamos en el centro con tal de que en cualquier etapa que nosotros evaluemos que el sistema de gestión no se está cumpliendo que hay una deficiencia hay un error o hay un descontrol nosotros inmediatamente hacemos la mejora continua planificamos y volvemos a implementar ese es porqué el modelo o el esquema del modelo de gestión de seguridad eléctrica en la planificación nosotros ya con la evaluación de contexto definimos los equipos de trabajo identificación de equipos críticos identificación de riesgos laborales identificación de requisitos legales etcétera vamos definiendo objetivos planes de emergencia desarrollo de procedimiento es ahí donde nosotros se determina y evalúa los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de seguridad eléctrica se establece el objetivo el proceso necesario para conseguir los resultados de acuerdo con la política de seguridad eléctrica que la organización defina y aquí tal como lo dice la NFPA nosotros tal como tiene el resto de los sistemas de gestión también se define una política de seguridad eléctrica y dentro de la planificación como decía está la definición de equipo el rol y responsabilidades alcance que va a tener el sistema de gestión indicación de evaluación de riesgos laborales del negocio identificación de equipos críticos para el sistema eléctrico requisitos legales establecimiento de los planes objetivos entre otros en la estructura de la implementación hablamos de la alta gerencia áreas operativas todas aquellas áreas que pueden estar afectas o o puedan influir en la gestión de seguridad eléctrica la gerencia de SSO importantísima la gerencia de SSO porque como ya ya les planteaba todos los sistemas de gestión de seguridad eléctrica todos los programas de seguridad eléctrica tienen que estar insertos en la gestión de seguridad y salud ocupacional ya que tenga la empresa independiente cual sea el modelo por lo tanto si tiene que estar insertos en base a eso se formulan los comités de seguridad eléctrica y dentro de la planificación de la seguridad eléctrica tenemos que tener normativas inconsideradas normativas legales normativas internacionales y políticas corporativas y muchas veces los que no hemos cortado estas auditorías sobre todo cuando hay políticas corporativas y políticas corporativas de empresas transnacionales se encuentran que por política corporativa no puedo hacer esto pero la legislación le dice otra cosa por ejemplo la mayoría de las empresas tienen dentro de sus matrices el riesgo el riesgo eléctrico mal llamado contacto lo tienen junto con el riesgo de arco eléctrico y los incendios lo mezclan todo a pesar de que por ejemplo el reglamento de seguridad minera te pide que tengan que tener procedimiento para los incendios en salas eléctricas o estaciones a pesar de que la SEC te viene pidiendo que tengan que tener procedimiento para todas las emergencias de seguridad eléctrica que se puedan presentar en los sistemas eléctricos y el incendio es una emergencia que se puede presentar lo consideran dentro del manual de incendio general porque a nivel corporativo así así lo consideran y ahí tienen que tener bastante bastante de cuidado porque hoy día las normativas de la SEC se dice que tiene que hacer tiene que haber identificación de peligros y evaluación de los riesgos eléctricos y cuando habla de los riesgos eléctricos está definiendo que hay más de uno y más encima como les dice se tienen que basar en los requerimientos de la NFPA setentae mínimo tienen que haber dos que es el riesgo de choque y el riesgo de arco y como les digo yo en las auditorías cuando cuando hacemos la auditoría yo converso con la gente de seguridad y salud ocupacional mencionó es que a nivel corporativo o es que el corporativo pero independiente de lo que diga el corporativo cuando nosotros hacemos la planificación buscamos las normas legales chilenas las políticas corporativas internacionales e internacionales las políticas corporativas por muy políticas corporativas que sean si son menos restrictivas que las normativas legales chilenas se tiene que cumplir la normativa legal chilena la normativa legal del Perú la normativa legal de Colombia siempre se tiene que se tiene que regir por la normativa más restrictiva y en este caso con la última con los últimos pliegos técnicos y con los últimos reglamentos que están vigentes en Chile la normativa en seguridad eléctrica se ha hecho muy restrictiva por lo tanto también tienen que evaluar cómo lo están cumpliendo desde el punto de vista corporativo con esa planificación vamos a la implementación por lo tanto dentro de la implementación tenemos que tener programas de mantenimiento programas de seguridad de las personas programas de emergencia etcétera y con una evaluación con herramientas como auditoría inspecciones accidentes incidentes observaciones conductuales análisis de causas causas y fallas etcétera con tal de ir evaluando constantemente el proceso de seguridad eléctrica cuando definimos el equipo por ejemplo representante de la alta gerencia dentro de la gestión está el comité de seguridad eléctrica que está compuesto por todas las áreas operativas de la de la empresa en cuestión que lo implementen representante de la de la gerencia de SSO representante de la de la gerencia de ingeniería y construcción ¿por qué? porque generalmente uno de los grandes problemas que tienen es que las áreas operativas las gerencias operativas no conversan con las gerencias de ingeniería y construcción lo que redunda en que después eh vienen equipos vienen instalaciones o prácticas que no corresponden y les instalan los equipos y no consideran los procesos de seguridad eléctrica que la empresa viene implementando por lo tanto aquí hablamos que toda la organización y viene venimos hablando que desde el diseño desde el diseño se tiene que hacer la seguridad eléctrica por eso es importantísimo que la gerencia de ingeniería la gerencia de construcción estén comprometidas conozcan y hagan cumplir la política de seguridad eléctrica que tenga la empresa con un líder del comité y asesores externos si así lo requieren y cada una de las áreas con coordinadores líderes que trabajan mano a mano con los equipos eléctricos y la gente de SSO generalmente cuando nosotros empezamos a implementar estos estos modelos de gestión lo primero que empezamos a trabajar con la gente de seguridad y salud ocupacional para que le empiecen a perder el miedo a la seguridad eléctrica y muchas de las empresas me dicen no es súper bueno lo que estás haciendo pero eso lo ve el electricista o lo ve el superintendente eléctrico o no no eso no nos metemos nosotros y resulta que es la misma legislación que exige que la gente de seguridad y salud ocupacional estén a cargo de todos los riesgos no todos los riesgos menos los riesgos eléctricos entonces tienen que conocer obviamente no van a implementar y desde el punto de vista técnico no tienen por qué saber los principios de la electricidad y todo lo demás pero la gente de SSO la gente de seguridad y de hecho nosotros en la Universidad Católica del Norte trabajamos y hacemos una especialización en seguridad eléctrica y muchos de los que participan son expertos en prevención de riesgos laborales o son expertos en seguridad minera no necesariamente electricistas y trabajamos en conjunto y hay un cambio de paradigma totalmente después que salen de esos cursos o después que salen de esas especializaciones porque lo ven desde otro punto de vista entonces también es importante que la gente de seguridad y salud ocupacional empiecen a conocer lo que es seguridad eléctrica y cómo lo están incluyendo en su programa o en su modelo de gestión de seguridad eléctrica a nivel a nivel empresa con los procedimientos de gestión por lo tanto un manual de gestión de seguridad eléctrica con procedimientos para la ingeniería y construcción con procedimientos para la gestión de mantenimiento procedimientos para los procesos de capacitación calificación entrenamiento de utilización internos que puedan tener procedimientos para la elaboración de los procedimientos críticos desde el punto de vista eléctrico y procedimientos para la selección compra y mantenimiento de los elementos de seguridad y el elemento de protección personal y adicionalmente un procedimiento para auditoría e inspecciones internas porque tanto la legislación como las normas internacionales exigen que se tengan que hacer auditorías a los programas a la gestión de seguridad eléctrica y en el proceso de implementación empezamos a ver ya que tenemos que hablar de la capacitación tenemos que hablar de la estrategia tenemos que hablar de los manuales cómo vamos a implementar todos los procesos empezamos a implementar empezamos a aplicar el hiper empezamos a aplicar los planes de mantenimiento etcétera por lo tanto tenemos que ver la gestión de recursos gestión de seguridad eléctrica gestión de capacitación y calificación de las personas la gestión de mantenimiento todo basado en los equipos y sistemas eléctricos y tenemos que tener bien claro cuáles son nuestros grupos de interés y por qué cuando hablamos del grupo de interés por qué porque si por una parte los electricistas pueden ser las personas que están expuestas las personas que están calificadas y autorizadas todos todos nosotros estamos expuestos a la energía eléctrica porque todos somos usuarios en estos momentos estamos frente al computador un computador que dependiendo el país trabaja con energía de 220 volt 110 volt o similares por lo tanto todo eso es energía peligrosa y nosotros como usuarios tenemos que saber los riesgos que se ponen por lo tanto los grupos de interés cuando evaluamos a nivel a nivel laboral son todos los trabajadores obviamente la capacitación la calificación va a depender del rol que tengan dentro del programa de de la empresa del rol que cumplan dentro del sistema de gestión de seguridad eléctrica pero todos deben conocer acerca de los peligros eléctricos los riesgos a que se exponen y cuáles son los controles que deben tener para para no exponerse o para controlar esos riesgos a los que se exponen ¿ya? por lo tanto cuando hablamos de riesgo hablamos de desde el punto de vista de la energía eléctrica hablamos de tres riesgos principales el choque eléctrico el arco eléctrico y el incendio eléctrico ¿y por qué lo evaluamos desde el punto de vista de energía eléctrica y por qué hablamos y por qué no hablamos de el incendio por sí solo o como incendio general con los manuales de incendio que tiene muchas muchas veces la empresa porque los incendios eléctricos a diferencia del otro incendio antes de que actúe la brigada de emergencia bomberos u otro especialista los las personas calificadas las personas que tengan que operar los sistemas eléctricos primero tienen que asegurarle el área tienen que desenergizar por lo tanto tienen que estar tienen que haber y tienen los procedimientos en caso de incendio eléctrico con tal de asegurar a las personas que vienen a tener la emergencia que efectivamente no se van a poner exponer a riesgos que puedan significar la muerte porque la mayoría porque la brigada de emergencia bomberos combaten los incendios con agua con espuma y eso combinado agua con electricidad es una muy mala combinación puede ser una combinación fatal no desde el punto de vista de choque porque adicionalmente del choque eléctrico el agua puede hacer que se produzcan los cortocircuitos se produzcan los arcos eléctricos entonces por eso también tenemos que evaluar los por separado qué riesgo significa para el personal que va a hacer la mitigación el control de esos incendios qué riesgos significan con tal de también poder evaluarlos inclusive inclusive la norma NFPA viene hablando de que tanto los bomberos como las brigadas las brigadas de emergencias profesionales bomberos profesionales también tienen que tener capacitación con respecto a los riesgos eléctricos como se le presentan en el momento de atender una emergencia de hecho en una de las empresas justo estábamos haciendo el curso de riesgo eléctrico para bomberos para brigadas de emergencia y bomberos profesionales y una semana después se produjo un incendio en una sala eléctrica me llamó el gerente y estaba muy agradecido precisamente porque antes de ya se le había avisado se le había dado a conocer los riesgos a la brigada de emergencia por lo tanto actuaron actuaron eficientemente pudieron controlar el incendio pero sobre todo no hubieron personal expuesto por lo tanto al ser el choque eléctrico arcoeléctrico dos riesgos distintos con factores distintos ya cuyas probabilidades de ocurrencia son distintas y consecuencias también son distintas deben ser evaluados por separado uno de otro de manera distinta y por qué tiene que ser a pesar de que el origen es la misma energía eléctrica son son riesgos distintos por lo tanto se evalúan de manera distinta porque tienen orígenes distintos y en la matriz tiene que verse reflejado inclusive dentro del método de evaluación de riesgos que nosotros que nosotros desarrollamos incluimos los factores personales que son parte de los factores humanos ¿ya? ¿por qué? porque siempre se evalúa probabilidad por consecuencia cuando se evalúa probabilidad por consecuencia en base a una probabilidad estadística y no en base a la posibilidad que pueda ocurrir el evento en estos modelos de acuerdo a lo mismo que indica la NFPA es de acuerdo a la posibilidad de entrar en contacto o de acuerdo a la posibilidad que se produzca el arco eléctrico la consecuencia en base a la energía incidente que se pueden exponer por el arco eléctrico o en base al nivel de voltaje que puedan estar expuestos en un equipo sistema eléctrico y los factores personales ven la condición física psíquica de las personas ven la capacitación el entrenamiento y cómo se va a permanecer en el tiempo esos factores personales por lo tanto se van evaluando por separado y también al movimiento de la matriz de riesgos ¿por qué evaluarlos por separado? porque miren yo trabajo bastante con distintas empresas y cuando vemos la matriz de riesgos yo le pregunto por los controles cuáles son para mitigar cuáles son para prevenir todos los meten en la misma en la misma batidora con tal de que al final les sale un resultado ¿por qué? no saben por qué cuáles son los controles por lo tanto es conveniente que se separen para que ir haciendo controles específicos de acuerdo al riesgo de acuerdo a actividad y de acuerdo a la tarea y en ese aspecto cuando incluimos el de factor humano también uno de los de los de los libros con los que nos hemos basado últimamente es precisamente confiabilidad humana de 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 Luigi de Luis Améndola que nos habla precisamente es el tema de la importancia que tienen el mantenimiento de la importancia que tiene la gestión de activos de la importancia que tiene la seguridad los factores humanos la confiabilidad humana y dentro de la confiabilidad humana nosotros tomamos los factores personales porque evaluar la confiabilidad humana requiere de de múltiples factores y que se nos podía transformar en algo impracticable entonces empezamos por los factores personales y herramientas para la evaluación y control de riesgos por ejemplo bajo el método que nosotros podamos que es un método que un método que define que define la misma treinta y un mil diez como una de las mejores herramientas para el control de los riesgos y dentro de los riesgos nosotros separamos como evento top el choque separado del arco eléctrico y separado del incendio eléctrico definimos cuáles son las causas que pueden tener y hablamos de controles preventivos controles mitigatorios con tal de que la consecuencia final no sea la que nosotros hemos definido como la consecuencia catastrófica no esperamos que haya pérdida del equipo o pérdida de la continuidad operacional o la muerte de alguna persona sino que qué vamos a hacer para que en caso que ocurra el evento los controles mitigatorios que nosotros ponemos sean los más eficientes y no se produzcan consecuencias como la definía y sobre todo lo enfocamos en los controles preventivos cuáles de ellos son para prevenir y por eso también es que dentro de la matriz de riesgos que nosotros diseñamos están separados los controles preventivos de los controles mitigatorios para saber para poner énfasis en los controles preventivos o a la probabilidad que ocurra el evento con tal de trabajar desde el punto de vista de prevención obviamente que tenemos que considerar los controles mitigatorios pero cuáles son la prioridad la prioridad va a estar en prevenir que no ocurran esos eventos y también trabajar en los controles administrativos que el factor humano es primordial al momento de la prevención de la seguridad eléctrica implementación del sistema de gestión y hablamos procedimientos críticos como por ejemplo el trabajo desenergizado requerimientos para trabajo energizado y tienen que tener bien claro que tienen que haber requerimientos para trabajo energizado en una empresa me dijeron una vez no el trabajo energizado en mi empresa está prohibido yo le dije oye me parece excelente pero o sea significa que nunca hacen termografía nunca revisan falla nunca miden corriente porque yo hasta el día de hoy no conozco un instrumento que mide corriente con el equipo desenergizado de hecho para energizar y desenergizar se considera trabajo energizado por lo tanto tenemos que tener bien claro los requerimientos qué significa trabajo energizado cuándo se va a hacer el trabajo energizado quién lo va a hacer el trabajo energizado con quién lo va a hacer etcétera ya por eso es importante los requerimientos que tiene que tener toda la empresa se considera que todos los trabajos se harán con equipos desenergizados salvo aquellas excepciones y la empresa tiene que tener definido claramente cuáles van a ser esas excepciones procedimientos para incendio eléctrico procedimiento para apertura de elementos de protección y maniobra procedimiento primeros auxilios en caso de accidentes eléctricos y ahí es súper importante el tema de los primeros auxilios en caso de accidente eléctrico la preparación que tiene que tener y la NFPA viene hablando de que no todos tienen que estar preparados el primer auxilio sino que tiene que haber personal con preparación para la emergencia responsable y los considera como responsable de la emergencia y por qué con tal la idea es que sepa cómo actuar al momento de la emergencia si no sabe cómo actuar por último que esté el teléfono la radio a mano con los sistemas con los sistemas de emergencia que pueden tener la empresa pero qué es lo que van a hacer si ocurre un choque eléctrico qué ocurre si un incendio eléctrico qué ocurre si es un arco eléctrico y la persona está quemada está inconsciente qué es lo que van a hacer cómo van a cómo van a operar cómo se van a comunicar con la brigada de emergencia cómo se van a comunicar con el policlínico o la ayuda médica por lo tanto tienen que estar los procedimientos de primer auxilio tienen que estar los procedimientos de emergencia bien definidos personal entrenado con todos esos procedimientos procedimientos para trabajos en áreas clasificadas peligrosas hoy día la normativa viene exigiendo el 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 trabajo en instalaciones clasificadas peligrosas prueba de explosión por lo tanto qué es lo que vamos a hacer ahí cómo vamos a trabajar qué calificación tendrá que tener ese personal primero que todo ustedes en sus empresas tienen clasificadas las áreas en base a los requerimientos en base a los requerimientos legales el tema de lo que la las estaciones de combustible el tema inclusive hasta el almacén de concentrado aserradero bodega o almacenamiento de sustancias peligrosas se pueden considerar dentro de esta clasificación de áreas ustedes las tienen identificadas las tienen bien clasificadas de acuerdo a lo que exige la legislación ese es uno de los temas que nosotros tenemos vamos viendo al momento de hacer las auditorías procedimientos para emergencias operacionales o blackout los cortes de energía qué pasa si se corta la energía por por origen interno qué pasa si el corte de energía es por por carácter externo qué puede producir el corte de energía qué equipo puede fallar cuáles son los equipos que tienen que estar permanentemente con energía por riesgo a la vida por situaciones de señalización emergencia tienen que estar los procedimientos porque tanto la NFPA 70E como la normativa de la SEC y otras normativas a nivel internacional vienen pidiendo procedimientos de emergencias operacionales y otros procedimientos que las mismas empresas puedan definir como críticos se tienen que considerar dentro de este proceso de implementación claramente tiene que estar definido cómo se van a elaborar cada cuánto se van a se van a revisar el personal que esté expuesto y que deba conocer estos procedimientos deben además de entregárselo tienen que hacer una evaluación de entendimiento y y preferentemente tienen que esa evaluación de entendimiento tiene que ser a lo menos una vez al año con tal de obligar al trabajador que lea ese documento con tal de mantenerlo activo el conocimiento refrescar el conocimiento con una evaluación que puede ser online que puede ser una prueba escrita puede ser desde el punto de vista práctico en fin como ustedes lo definan pero esos procedimientos hay que mantenerlos frescos en la memoria del trabajador porque son procedimientos críticos y obviamente reglamento o estándares de seguridad eléctrica a nivel compañía a nivel empresa que define la seguridad eléctrica para todos los trabajadores no para los trabajadores electricistas con tal de que todos los trabajadores sepan que no pueden llegar y meter mano intervenir equipo sin haber sido calificado y autorizado por la empresa que solamente las personas calificadas y autorizadas podrán intervenir etcétera lo que defina cada una de las empresas de acuerdo a los requerimientos que son las reglas del juego conocimiento autodisciplina todo lo que es la capacitación calificación y cuando decimos capacitación y calificación hablamos de que una persona que tiene la destreza conocimiento relacionado con la construcción y operación del equipo de instalaciones eléctricas y que ha recibido capacitación y entrenamientos de seguridad sistemático respecto a los riesgos inherentes de la instalación eléctrica donde se desempeña que significa el proceso interno de entrenamiento ese entrenamiento que ustedes hacen pero que rara vez dejan respaldado rara vez dejan documentado es fundamental porque con eso ustedes pueden demostrar que efectivamente hicieron un entrenamiento hicieron un entrenamiento in situ en las instalaciones donde va a trabajar les dieron a conocer los riesgos y que hubo un proceso sistemático por lo mismo es que nosotros definimos un proceso sistemático para la calificación del personal eléctrico que parte con la contratación ya se evalúan la experiencia estudio evaluaciones físicas psicológicas y técnicas inducciones tanto generales como específicas para áreas y una vez que ha pasado por la inducción viene el proceso de entrenamiento se le dan a conocer y se evalúan los procedimientos se le dan las capacitaciones específicas que definen cada una de las empresas seguridad eléctrica aislamiento de bloqueo espacios confinados trabajo en altura en fin lo que defina cada una de las empresas y el entrenamiento in situ que le pueden llamar instructor tutor facilitador no necesariamente es el supervisor pero la evaluación final pasa por el supervisor quien define si está calificado o no está calificado para hacer el trabajo y la autorización es correspondiente y con un proceso sistemático a cada cuanto se van a realizar porque los exámenes preocupacionales vencen y hay que hacer los exámenes ocupacionales los cursos hay que mantenerlo fresco y hay que mantenerlo actualizado en base a las normas técnicas en base a los requerimientos de la empresa etcétera por lo tanto hay un proceso de validación que puede ser cada dos cada tres no puede ser mayor a tres años ya con un proceso sistemático con respecto al tema de la calificación por lo tanto nosotros decimos que puede ser título técnico superior ingeniero escuela industrial solamente es desde el punto de vista teórico capacitaciones capacitaciones seguridad eléctrica aislamiento bloqueo solamente es capacitación el entrenamiento in situ que va con el entrenador que ustedes definan se considera una vez realizado ambos se considera que el personal además de los procedimientos de la evaluación de los procedimientos se considera que el personal está calificado que lo define el supervisor directo y ahí viene él con una hoja de ruta que cumplió todo todo lo que es la normativa correspondiente que podemos definir el supervisor directo con esa hoja de ruta pasa a la superintendente jefe de área como lo define la empresa a la autorización y esa autorización puede ir de la mano con un carné o con un proceso interno pero sí o sí tiene que haber una evaluación sistemática con respecto a ello la implementación del sistema cuando hablamos del diseño y la construcción de equipos y sistemas eléctricos hablamos del NEC para instalaciones de consumo o las normas técnicas que tengan instalaciones de consumo por ejemplo en Chile las instalaciones de el pliego técnico o sea perdón el decreto supremo 08 y sus pliegos técnicos para instalaciones de transmisión distribución la el decreto 109 o el NEX el código de seguridad eléctrica de los Estados Unidos y ahí también tenemos libros dentro de PMM tenemos libros como la gestión de activos en la etapa de diseño que también es conveniente que ustedes puedan revisar aprender de las enseñanzas que nos viene entregando también los distintos libros que se que se están incluyendo cuando hablamos del mantenimiento hablamos de la inspección de la condición de mantenimiento también tenemos normas técnicas como las normas neta como las normas NFPA 70B como las normas IEEE tenemos que evaluar también cómo está organizado el mantenimiento cómo está definida las distintas unidades del mantenimiento la verificación a través de auditoría mediciones ya otros indicadores con tal de tener bien claro cuáles son los indicadores que vamos a tener en auditorías de campo las auditorías de campo que estamos haciendo para ir evaluando si se está cumpliendo o no se está cumpliendo el programa para después ir evaluando los indicadores tener indicadores para las personas para la continuidad operacional para el mantenimiento con tal de indicar si el sistema de gestión de seguridad eléctrica es efectivo o no y ahí cuando hacemos la evaluación y medición nosotros decimos después de la auditoría después de evaluar los indicadores y todo lo demás decimos lo que les mostraba si cumple o no cumple en qué nivel de desempeño está si está en el nivel 1 está en el nivel 2 en el nivel 3 hasta el nivel 5 de clase mundial y hay unos criterios para cada uno para cada uno de esos niveles donde les planteaba que el nivel 3 es el cumplimiento mínimo de la normativa legal y el clase 5 es clase mundial y aquí quiero compartir con ustedes un proceso de implementación donde a mano izquierda en el gráfico que ustedes ven en el gráfico de superficie tenemos la auditoría de diagnóstico un gap análisis de una de las empresas que hicimos auditoría donde claramente están definidas las falencias y la última auditoría de seguimiento que hicimos después de 3 años de haber partido con estos procesos a pesar de que el COVID que tuvimos y que tenemos todavía pero que fue más fuerte que nos tuvo casi todo encerrado el año pasado por lo menos este año ya podemos salir un poco más a pesar de todos esos problemas que hubieron en la auditoría de seguimiento ya casi tenemos a la empresa en el nivel 3 estos modelos de gestión si bien los controles administrativos como capacitación procedimientos pueden ser rápidos en el tema es de lento de lenta implementación porque en el tema de mantenimiento el tema de instalación el tema del sistema de contraincendio también muchas veces puede requerirse inclusive proyectos de inversión que tengan que hacerse a largo plazo pero si ustedes ven entre comparan la auditoría de diagnóstico versus la auditoría de seguimiento a esa empresa ya casi la tenemos a nivel 3 de cumplimiento legal como conclusión final el modelo de gestión de seguridad eléctrica está basado en los principios de la seguridad eléctrica lo que se traduce en minimizar los accidentes de las personas reducir los costos a los daños de equipos e instalaciones y optimizar la continuidad operacional buscando el uso seguro y eficiente de la energía eléctrica o sea haciendo seguridad eléctrica y como y como último tal como como nos decía recién los dejo invitados al diplomado de sistema de gestión de activos de de integridad de instalaciones eléctricas que parte el 7 de noviembre donde vamos a ser docentes y esperamos compartir con ustedes estas y otras experiencias que tenemos en la seguridad eléctrica muchas gracias no sé si tienen muchísimas gracias ronaldo por la apuesta pasamos a la ronda de preguntas que hemos mencionado antes y empezamos con carlos león nos pregunta por qué hablar de riesgo de contacto es un error por qué por qué el riesgo de contacto es un error porque hay personas que trabajan porque hay personas que trabajan inclusive arriba de las líneas aéreas entran de contacto intencional a las líneas aéreas el riesgo es que circule corriente lo que andamos buscando nosotros es que no circule corriente a través del cuerpo o sobre el cuerpo ya entonces el riesgo no es el contacto el riesgo es que o el evento no deseado es que no no circule corriente a través del cuerpo imagínate que hay trabajadores que se suben a líneas de doscientos veinte kilovolt quinientos kilovolt entran en contacto intencional lo que lo que andan buscando es que no circule corriente por lo tanto no cerrar el circuito para que a través de ello circule corriente entonces el evento deseado el factor de riesgo o sea para que ocurra tengo que entrar en contacto pero el choque eléctrico es el evento no deseado ya por eso le digo hay tres conceptos fundamentales el contacto eléctrico yo puedo hacer contacto eléctrico en cualquier nivel de tensión uno coma cinco doce doscientos veinte quinientos kilos si hago contacto dependiendo si es energía o no energía peligrosa ya hay otra cosa que me puede producir el choque eléctrico de hecho por ejemplo por sustitución yo reduzco la tensión y trabajo con herramientas portátiles de doce volt con tal de si entro en contacto con doce volt no se va a producir el choque eléctrico ¿por qué? porque la corriente va a ser muy poca con tal de que no me va a producir daño entonces yo estoy entrando en contacto el más claro ejemplo yo siempre les digo miren entren si gustan hablan hablan si gustan toman por los dos polos la batería del vehículo como son doce volt van a entrar en contacto pero no les va a producir daño entonces el evento no deseado es que no circule corriente eso es porque eso es por el que decimos que mal llamado contacto también en la electrocución electrocución es la consecuencia fatal del choque eléctrico por lo tanto hablar de electrocución también es un error es una persona electrocutada es una persona muerta a causa de la energía de la energía eléctrica a causa del choque eléctrico por eso son tres tres conceptos que se repiten comúnmente y que hay una diferencia entre uno y otro la siguiente pregunta es ¿qué clase de interruptor diferencial se recomienda para protección de personas? de Gregorio Espinosa va a depender la normativa es que mira y hay unos temas hay unos tiempos ahí ¿por qué la normativa siempre hablan de 30 miliamperes de como como sensibilidad es porque de acuerdo a a las distintas pruebas y distintos elementos una persona con 30 miliamperes que opere en milisegundos esa persona no va a sufrir daño ahora si nosotros lo evaluamos una persona que no tenga la protección diferencial que no tenga la protección diferencial esos mismos 30 miliamperes en 35 segundos los puede matar igual entonces más allá del valor de la sensibilidad que idealmente para equipos médicos y instalaciones sumergidas piscinas piletas u otros elementos que puedan haber expuesto a la humedad se sugiere que no sea mayor a 10 idealmente es 20 pero la normativa va a la de 30 más allá que tengas o no tengas protección diferencial son las pruebas que le hagan a las protecciones diferenciales las pruebas las protecciones diferenciales tienen que ser probadas a lo menos desde el punto de vista eléctrico cada 6 meses y desde el punto de vista operacional el mismo fabricante te dice oye mira aprieta el botoncito a lo menos una vez al mes por lo tanto tanto como como la selección lo más importante es el diseño o sea esas son las pruebas tanto operacionales como las pruebas eléctricas que le pueden hacer continuamos con una pregunta de Carlos León y nos dice ¿por qué hablar de riesgo de contacto es un error? es lo mismo la misma pregunta que me hiciste recién Paula sí cierto pasamos a la de Juan Bernal y nos dicen sobre los accidentes típicos en trabajos eléctricos o sea la industria ¿qué estadísticas tienen de incidentes y sus causas? nos propone hacer quizás un benchmarking en la respuesta por si le sirve de ayuda mira estadísticamente como como estos son webinar no podemos pero estadísticamente por accidente eléctrico las personas que más mueren a causa de la electricidad y son por el choque eléctrico son personas no calificadas ¿por qué? porque viven en la dulce ignorancia porque no le dan a conocer los riesgos de la electricidad y para los electricistas el mayor riesgo es el riesgo de arco porque el arco se produce cuando están haciendo maniobra cuando están energizando desenergizando cuando están midiendo contención cuando están midiendo corriente ya cuando producen movimiento por lo tanto estadísticamente los electricistas sufren más el arco eléctrico que el choque eléctrico porque mal o bien desde que empiezan a formarse como electricistas ya conocen el choque eléctrico y es por eso también que la NFPA como la normativa de la CEG y otras normativas piden que el personal el personal no calificado o los usuarios de la energía eléctrica también conozcan de los riesgos eléctricos y cómo se le presentan por ejemplo en los mecánicos operadores las herramientas eléctricas portátiles el uso de las tensiones los tableros provisionales los tableros provisorios las instalaciones que están usando en general cómo se le presentan esos riesgos al momento de usar los equipos y sistemas eléctricos y terminamos con la pregunta de Angel Rodas nos dice sobre la confiabilidad de las personas qué opinión tiene sobre un programa guiado y seguido de seguridad además de basado en comportamiento frente a una capacitación en el mismo tema mira si nosotros lo evaluamos nosotros el tema de la observación las observaciones planeadas liderazgo visible la contability y otros programas como ese tipo son sirven para evaluar los los factores de escalamiento y sirven como controles de escalamiento qué quiere decir factor de escalamiento todos aquellos factores que pueden afectar los controles principales te pongo en contexto tú a una persona la contrataste le evaluaste física y psicológicamente y después le entregaste todas las capacitaciones y lo entrenaste pero si no si no si no le haces seguimiento a través de accountability a través de observaciones planeadas a través de de liderazgo visible nadie te va a asegurar que esa persona hoy en este momento está en las condiciones de cual tú lo contrataste el más claro ejemplo por ejemplo hoy día con el tema de COVID si una persona se enteró que un familiar tiene COVID a lo mejor psicológicamente no está apto para hacer un trabajo crítico porque su mente va a estar en otra parte por lo tanto eso de hacerse responsable eso del liderazgo visible eso del supervisor decirle hoy cómo vienen hoy día están aptos no están aptos de tener la confianza de poder decir hoy sabes qué mira no estoy apto para el trabajo mejor mándame hacer un trabajo más sencillo porque mi familiar tiene COVID o sea lo contrataste y estaba física y psicológicamente apto pero en este momento no está apto porque porque un familiar y en busca o cualquier persona puede sufrir esos esos percances por lo tanto en ese momento no se encuentra apto por eso es importante los desarrollos los desarrollos de los programas de observaciones planeadas el tema de contability y todo lo más por eso es tan importante lo que lo que ustedes plantean y esto es todo en cuanto a la ronda de preguntas muchísimas gracias a todos los asistentes y sobre todo a Ronaldo por acompañarnos hoy y darnos esta charla tan interesante en el chat no sé si has tenido oportunidad de leerlo pero todos están dando a la gracia y te felicitan bastante por la ponencia nosotros hacemos lo mismo desde PMM Business aprovechando les voy a dejar mi correo electrónico en el chat para que cualquier duda o consulta me la puedan hacer llegar para que ustedes la vean y no y muchas gracias a ustedes gracias a PMM y nos vamos a estar viendo en otra ocasión perfecto a los que quedan todavía acompañándonos les notificamos de que aunque se hayan perdido el principio del webinar no se preocupen se los haremos llegar a través de un correo y si no también pueden acceder a la grabación a través de nuestro canal YouTube o nuestra web muchísimas gracias e invitados estáis para la próxima que tengan buen día